La idea era subir al López por los palotinos. Pero al final estamos yendo a Laguna Negra desde Palotinos, sería la travesía López Laguna Negra pero en vez de subir al refugio, con la subida tradicional lo hacemos desde Bahía López por palotinos. La olla todavía tiene mucha nieve. Esta temporada ya me hundí en una grieta de nieve y no tengo nada. Estamos subiendo al pico turista por el filo del lado oeste, que no tiene nieve. Pero lo que sí tiene es un montón de piedra, lajas, muy sueltas. Ya me la di en la pierna y me tuve que poner una venda con cicatrizante. Así que hay que ir con mucho cuidado midiendo cada paso. ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¿Sí? Igual va a durar hoy nada más ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese sendero que se ve ahí entre las rocas Bueno, está terminando la peor parte De la bajada esta desde el López hacia atrás Hacia las nacientes del Goye Ahora nos queda pasar por ese valle Y después subir ahí al Baile Willis por el filo Y allá está el Cerro Negro Así que ahí abajo ya está la Laguna Negra Son las 1 y cuarto Estamos rodeados por tabanas Puedo ni dejarla de brazo quieto Pero me come Este es el valle que forma una de las nacientes del Arroyo Goye Y ahí atrás está el López ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!